hola amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es ofelia nieto y bueno te invito a que te quites de ese sillón yo sé que estás en el sillón estás de bulto yo sé que estás de bulto y sé también que seguramente estás en una silla o tal vez estás recostada en el piso recostada en tu cama te invito a que te quites de ahí y me acompaña y bueno ahora sí ya me arregle la verdad la mayoría de las mujeres pues no sé andamos a la carrera todos los días pero de veras traten de pararse una media hora antes o una hora pues para andar al 100 y siempre arregladitas les comparto este tip espero que les funcione mucho yo por ejemplo a la hora de rasurar me trato de pues no sé no afectar tanto mi cuerpo yo sé que hay pisas de depilar pero la verdad para mí es demasiado difícil hacerlo me duele mucho entonces no se los recomiendo yo no lo hago no lo recomiendo yo en el 2018 estamos ahorita pues ya en el 2018 me compré un paquete en el walmart no recuerdo muy bien de tres rastrillos que son estos digamos que ahorita sólo me sobran dos y pues fue bastante lo que me duraron yo lo único que hago es ahorita sólo estoy bañada no me echado perfume ni me echado desodorante entonces pues mi axila está digamos un poco no me gusta que crezcan tanto y lo único que hago es esto mi rastrillo está totalmente seco y yo me voy revisando si es que tengo con nuevillitos para que no me arda me lo dejo un poco con crema normal de la que yo uso para mi cara o cuerpo y pues ya es lo único que hago espero que les funcione mucho 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 este tipo perdón tuve que recortar el vídeo estaba rasurándome al 100 y bueno como les decía solamente ocupo ponerme un poquito de crema no me la he puesto pero quería compartirles este tip de verdad yo compré los los rastrillos en el 2018 y ahorita estamos en el 2020 entonces sólo he usado un rastrillo me quedan dos rastrillos la verdad siento que es algo que realmente sirve y bueno se los comparto quiero que sepan que si ustedes siendo morena se sienten bien con el color rojo en sus labios lo hagan cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vestimenta con su maquillaje con la forma de caminar con la forma de actuar si te quieres hacer un piercing si te quieres hacer un tatuaje es muy tu rollo es muy tu vida digo yo respeto mucho a mi mami pero a ella no le gusta que yo vista de color negro ni que sea rockera ni que me guste el rojo si te gusta usar botitas de hombre medias negras una mini falda un short una blusa muy escotada una blusa que deje ver lo que tú eres el único juez eres tú misma y por sobre todas las cosas se super responsable trata de ir cinco o diez minutos antes por tus hijos yo pienso que cada una de nosotras tiene que elegir con quién sí ser educada y con quién no por ejemplo yo de la manera más educada le digo a mi mamá sabes que mami híjole pues yo sé que tú me quieres mucho que quieres lo mejor para mí y créeme que lo mejor para mí es el color negro y el rock entonces si tú me quieres vas a aceptarme tal cual soy y no vas a cambiarme absolutamente nada entonces pues mi mami me dijo un día cuando yo me muera espero que te vistas de darme y o híjole eso jamás va a pasar porque a mí me encanta ser como yo esa es mi esencia así que que nadie te cambie tu esencia que nadie te quiera hacer entrar en razón que todo este está con el diablo que te gusta el demonio no porque te gusta el color negro no quiere decir que te guste el diablo o el demonio o si te gustan los calaveras o no importa lo vas a hacer lo único que si no siento que esté bien es que no te arregles o sea de hecho yo tenía una vecinita que ahorita pues ya se fue ya se mudó de aquí pero ella siempre me decía que su mami le decía que se arreglara que estuviera bien y tengo una amiga también que ahorita está en israel que de igual manera ya me decía este no pues arréglate se casó con un ruso entonces se fue se fue a vivir para allá es una de mis mejores amigas y yo también siempre me inculcaba eso no que que me arreglara me regalaba ropa me regalaba cosas accesorios digamos para maquillarme y todo qué importa si vistes de regalado qué importa si vistes de no sé ejemplo este vestido mi amiga que es de israel bueno es mexicana pero perdón es mexicana pero está en israel ella me regaló este lindo y hermoso vestido negro también me regaló pues otras cosas que me encantaron pero bueno el caso es que si tú quieres vestirte como a ti se te pegue la gana lo vas a hacer porque simplemente eres tú es tu esencia y pues es padre de recibir regalos también es padre por ejemplo a mí me encanta ir a los tianguis y ver alguna ropa de uso en buenas condiciones que es súper barata y entonces trato de como que armar mi guardarropa no sé trato de intercambiar ciertas piezas igual con mis amigas y la mayoría pues me regala cosas incluida mi vecina también me regaló algunas cositas entonces yo creo que es la manera en que tú tienes de que tú te enfrentas a la vida yo soy muy meticulosa de si algo le pasa a alguien estoy ahí hasta que ese alguien esté bien y yo espero de la misma manera que ese día que yo necesite la gente esté para mí entonces por eso siempre me he relacionado mucho con muchas personas y siempre me han abierto como puertas y me tienen mucha confianza pero en base a eso siempre me han regalado como cosas para mí y mis hijas y eso me hace muy feliz no sé con qué tú seas feliz pero no sé si te gusta cantar y quieres audicionar para algún grupo hazlo de verdad o sea créeme que el hecho de solo pensarlo ya lo estás atrayendo entonces si de esa manera tú te sientes bien hazla este vídeo es una carta para mí siempre creo en mí y no me importa lo demás no me importa que la demás gente piense mal de mí o piense bien la verdad no me interesa espero que tú creas en ti y logres todos los objetivos metas y todo lo que te propongas porque no hay mejor que tú creas en ti misma espero que te haya gustado muchísimo este vídeo que lo compartas que te suscribas al canal van a ver muchísimas sorpresas y regalos el día de hoy si comentas en la parte de abajo que quieres este regalito yo te lo voy a entregar en el metro chabacano si eres de la ciudad de méxico esto te conviene voy a estar regalando dos cojín citos de vinipiel en color naranja entonces voy a dejar el link de mi instagram en la caja de descripción espero te haya gustado mucho este vídeo suerte y nos estamos viendo en el próximo vídeo